hola gente estoy acá voy a estar vídeo reaccionando follones boca peste bueno gente ya sé que es un bif al hincho desde que puso esto en estreno así como diciendo boca peste amigo sabía que iba a ser un bif a hincho y bueno gente espero que se venga una bomba sé que hincho ya respondió van a tener la reacción del hincho después de unas horas de subir esto o sea subir esto algún directo igual de por medio yo a las cuatro de la tarde de un directo reaccionando rap y será la noche que subir el vídeo de hincho y por esto y de mañana ahora reaccionando esto que será cuando lo subiré enseguida de bueno gente así que espero que le den apoyo a esto dejen un like diviértanse obviamente con estos bif no hay que dejar de escuchar a uno ni al otro esto es marketing y mira ya parece que es marketing del primer momento con follone.com y bueno hay que disfrutarlo y tomarlo un lado más como entretenimiento siempre hasta follone no hasta hincho lo dijo o sea en una entrevista que es muy bueno me voy a pintar ya me tiraste respondí ahora me vuelves a tirar como quieras boca peste con esta te voy a matar que alguien cabe un hoyo que hay un palomo que enterra te voy a hacer en el culo una psicopatada uno a llego tu papá te voy a bofetear porque pegarle a una puta otra muy feo en verdad mucho bla 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 dale sácate el machete guau que hardcore empieza así que va a reventar tremendo amigo pero guau que hardcore empieza no amigo lo va a detonar siento que lo va a detonar amigo obviamente que cuando hablo así tipo lo está matando no es que realmente van a ser mejor los bif que otros sino lo tomo más como una peli diciendo pal estando bien fuerte lo está o sea como que está tirando buenas barras no es para decir que lo está matando como que el otro queda chico al lado de él yo digo porque tal vez se puede interpretar más de la reacción primera que hice de follone que dije a quien le está tirando lo está matando pero en realidad era porque está tirando buenas barras seguramente en la relación de hincho diga también lo está matando porque me cebo y es como una peli para mi por decir te sigo a que tu pistola los dos son de juguete te mete cuatro líneas y te crees el más bacano dice que eres de calle que vende kilogramos y cómprate un poquito de personalidad hermano y alerte tu futuro con la palma de mi mano fake dominicano es ahí el interpretador que le iba a pegar y ahora el disco fake dominicano es dominicano yo sabía estás hablando con el rechiliano mi lengua es andaluza porque nací boquerón puta yo no traje fruta yo te traje el chuletón ahora cogelo suave no vayas a ser que te respales chicos cogelo suave mi formula va sin corte y no hay ninguno que el igual es tu mi formula va sin corte está sin corte siempre presente de los mejores temas de follo cogelo suave porque golpea una ficha y todo tu movie se te cae si te cogelo suave yo te dejo como biggie ready to go estás equivocando en verdad pídeme perdón yo soy buena gente y no te guardaré record y te voy a pasar mi número para que un día me llame y me diga loco me he equivocado ya tu chavis es que eso es la interpretación de la o sea no era vos sino de como habla el chincho me gusto me gusto me gusto ya tu sabes viste como habla asi tipo es como no ay que bueno quiero dejar a nadie sin comida yo voy a los míos con los míos en la mía pero como un tren si te pones en mi vía con el tren no tú no te asustes si algún día me ven sólo quédate calladito lo que miras a los pies pero es como que esto estás en sus zapatos o mírame a los pies o sea según día se ve en cara a cara como que agache la cabeza claro igual que hincho admitió que era muy fan de pues yo no sólo en el tema sino una entrevista que vi o sea como que le gustaban muchísimo los temas de fusión es tipo trap sin corte así de antes que está o sea es como un buen recurso ahora fusión y para atacarlo con eso no es como que está cerrado me escucha a limpia pesa boca si es mi polla la que chupara no suave igual siento que en este beef fue yo no puedo haber dicho mucho más o sea realmente puedo haber atacado por ese lado con más barra no por ejemplo tú me escuchaba soy tu fan ahí podría crearse un beef más largo con más barra buena pero tal vez lo hizo corto constante concillo patrocinó su ropa fue bueno la estrategia que te respales chicos cogelo suave mi fórmula va sin corte y no hay ninguno que el iguales tú cogelo suave porque golpea una ficha y todo tu movie se te cae así que cogelo suave yo te dejo como un baby ready to high wow muy bueno este tema realmente le dio por varios lados me gustó mucho las barras luego al rato van a tener la reacción mía de Hinchou o sea el tema de Hinchou que me gustó bastante la reacción pasada o sea fue divertida porque realmente no fue mucho de tirar barra ingeniosa pero fue como muy al hueso viste muy agresivo muy de esa estiradera como que voy al ataque y me enfoco en el ataque y no voy más por el lado de estrategia sino por el lado más allá punch y no va por ese lado más métrico o complejo sobre la barra de transformación así que me gustan los beefs del Hinchou me gustó bastante el de Foyone este solamente me gustó que fuera un poquito más largo es de esos temas que voy a decir, lo único malo de este tema es que termina y bueno realmente si y bueno gente ya sabe que también quiere comprar cosas del Hinchou que dije boludo de Foyone, Foyone.com que se creó su marca ahora y claro, comprarían esto yo soy amigo ojalá pero mira, espero que hayan disfrutado, puedan dejar su like, se puedan suscribir realmente solo esperenlo, tengo unas ganas ya de escuchar el tema del Hinchou y seguramente lo trae y disfrute y bueno gente, si están viendo esto antes de las 4 de la tarde de hoy, bueno de Uruguay también porque soy uruguayo pasen el directo, que voy a estar, les recuerda si estás acá es porque Foyone nos unió GIO